Dio, ya estamos bien Vale, este, pues, bienvenido Dio Gracias Esta canción se llama Para Hacerte Muy Feliz Y te encontré Cuando no esperaba nada Cuando el tiempo se burlaba de mi fe Y te besé Con un beso entregue el alma Como quien no teme a nada Porque quiere darlo todo Para hacerte muy feliz Me sobra una vida entera Y yo te la entrego a ti Ansioso de lo que esperas Quiero contigo amanecer Y desperté de una pesadilla era Pero ya no tuve miedo Estabas tú Y te besé Con un beso entregue el alma Como quien no oculta nada Porque quiere darlo todo Para hacerte muy feliz Me sobra una vida entera Y yo te la entrego a ti Ansioso de lo que esperas Es la luz en tu mirada Que alumbrará mi camino Para siempre volver junto a ti Y junto a ti Y junto a ti Perderme Perderme Me sobra una vida entera Para hacerte muy feliz Para hacerte muy feliz Sobra una vida entera